Bueno, cambiamos de tema, seguimos con más información internacional, esta vez información relacionada a Ucrania y a la guerra, que tiene nuevamente en discusión el uso de la energía. Porque desde que comenzó la operación militar especial rusa en el territorio ucraniano, el 24 de febrero del 2022, bueno, comenzaron a desarrollarse algunos conflictos con relación a los ataques que tienen lugar en lugares estratégicos, justamente valga la redundancia, y lugares peligrosos también, como por ejemplo algunas centrales nucleares, la de Zaporizhia, la más emblemática, y la que hablamos prácticamente todos los días, de la peligrosidad de los ataques allí cercanos. También ahora en la región de Kursk, que fue tomada por Ucrania, se establece otro control estratégico, pero miren lo que sucedió, en las últimas horas. Impactó un dron ucraniano y causó el depósito de un incendio de combustible. Esto en Rostov, que es una región fronteriza con Ucrania, y lo informó el gobernador de esta misma municipalidad, de este mismo territorio, de la Federación Rusa. Como resultado del ataque de un dron, se produjo este incendio en un depósito de combustible, pero afortunadamente no hubo víctimas. Esto fue lo que comunicó el intendente en su canal de Telegram. Este distrito colinda con la región ucraniana de Lugansk, que fue anexionada, forma parte del territorio ruso desde septiembre del 2022, y bueno, con anterioridad, el gobernador de Rostov informó que durante la noche, los sistemas de defensa antiaéreas habían derribado cuatro drones ucranianos sobre territorio también cercano a la región, y por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia también habló al respecto, e indicó a su vez, que además de los cuatro drones abatidos en esta región de Rostov, las defensas antiaéreas destruyeron anoche ocho drones sobre la región de Boronés, también fronteriza con Ucrania.